Ay, estoy emocionado de estar aquí, me cae Me pregunta Roxy, que qué vamos a hacer hoy No, pues estamos en mi ciudad, imagínense lo que no vamos a hacer, güey Ahorita la voy a llevar a los colomitos lejanos Eh, que vean los ojitos de agua, hermano. Ah, no, pues ella tiene ojitos de agua, los tiene verdes ¿El qué? El que se ganó los ojitos de agua fui yo Me gané unos ojitos verdes Ay, cabrón, qué feliz estoy Qué feliz estoy de estar aquí, cabrón Sí, no hay felicidad más grande que la de regresar a casa güey Porque Vallarta Vallarta es una villa vacacional, güey Sí, güey Casa Guadalajara Ciudad México, cabrón Allá sí llegas y Ay, cabrón, hormigazo Allá sí Aztecas, güey Gran Tenochtitlán Pero Guadalajara Guadalajara está chido Vallarta también está chido Vallarta también está chido Nomás No salgas de tu casa Ay, cabrón No salgas de tu casa Gracias.